Buenas noches, soy la madrina Daisy, le mando muchas bendiciones y el que quiera cita conmigo o con la madrina Ochun, debe de llamar a más 1-956-202-5993 Ahí madrina Ochun te va a atender si quieres por chamalongo o por carto, sacan la cita que ustedes quieran, lo mismo conmigo que con madrina Ochun, las dos somos iguales Ahora, vamos a ver el Piscis, por el Piscis solterito Bueno, Piscis, aquí sale que tú vas a tener una responsabilidad o tienes una responsabilidad que no la lleva como tal, ¿me entiendes? Ahora, aquí tienes que adaptarte, adaptarte a esa responsabilidad o adaptarte a ese trabajo, a esa pareja Aquí vas a hacer una inversión, vas a invertir, no sé si es en un negocio o en una casa para comprar una casa Aquí te va a dar impulso algo, bueno, aquí como que vas a, como que no vas a esperar, te vas a impulsar Como, no vas a pensar las cosas y no sale así Dice, ¿qué piensa antes de actuar? ¿Oíste? Porque aquí hay pobre control de impulso Tú te impulsas y lo que va por ahí es un tren, ¿me entiendes? Y no Y no porque vas a salir perdiendo tú mismo Ahora, tú tienes bastante carga en lo que es en tu vida Tienes bastante carga y como que ya te está pesando mi corazón Y ahí me parece que es la familia, como que estás manteniendo a la familia entera Aquí hay mucha, eso entra a cántaro, va Mucha preocupación porque tú eres una persona que te preocupa por tu familia, ¿me entiendes? Si, si le falta algo a tu familia, ya tú ves ya como preocupado, preocupada Pero aquí lo que hay es, es, eh, obstáculos Ya salieron Aquí hay muchos obstáculos Aquí tú vas a tener que hacer una toma de decisiones Y también alguien va a venir con chismes a tu casa Ahora, si tú quieres oírla, la oyes Pero, si no le dices, mira, no me interesa nada de chismes, la duría de los vecinos, ni de familia, no me interesa nada de eso Pero si no quieres oírla, la oyes y vas a quedarte pero pasmada o pasmado de lo que te van a decir Aquí viene idea de desenvolvimiento para ti Dice que aquí hay alguien que está compitiendo contigo Hay alguien que compite contigo, vaya, vamos a ver que tiene el carro mejor, la marca, esto, lo otro, esa locura Y Como que han querido, eh, eh, manchar tu reputación, ¿no? Como que están hablando más de ti Personas que te tienen mucha envidia, quiero decirte Aquí hay una envidia atroz, para que sepas También personas que tú tenías y que valorabas y que creías que eran personas que Que se podía confiar y todo ese problema Y no es así Te caíste de la nube Como el que se va a caer aquí también Dice aquí que si quieren que te caigas completo o completa Que no sigas adelante Hay personas que te están haciendo mucho daño Pero para que tú no avances Para que, para estancarte, ¿me entiendes? Aquí viene un compromiso Un compromiso No sé si es el compromiso Es con lo invisible O es compromiso de matrimonio O novio o algo así O compromiso de hacer algo Espérame, sí, que yo voy a ser temor Vamos a poner a repellarte la pareja ¿Me entiendes? Algo así Y ya con tu pareja ya no es igual Yo veo como que hay mucha fria, ¿verdad? Y también aquí hay Yo veo también traiciones ¿Oíste? Aquí hay alguien que quiere traicionar No sé si es tu pareja O es una persona Pero otra persona Esa persona te abraza Esa persona te abraza Y quiere ¿Cómo te dijimos? ¿Cómo decirte? Demostrarte como que tú quieres Como que esa persona Quiere ser tu amigo O que es tu amigo Y fiel ¿Me entiendes? Te está demostrando algo así Que tú sabes de verdad, verdad Que no es así ¿Me entiendes? Ahora vamos a ver Para los pisis casaditos Que vienen para ti Para los pisis casados Que vienen para ellos Bueno Aquí vas a aprender No sé si tienes deseo De ser enfermera O ser médico O vas a aprender a coser A bordar A tejer Aquí hay como un aprendizaje Que tú quieres hacer Ahora Es posible que esto sea De tradición De atrás ¿No? Personas que saben coser O que saben El campo intero También Sale que Es posible Que tengas que tener El control de tu vida ¿Oíste? El control de tu vida Aquí yo veo como Extravagancia Como que alguien Se viste extravagante O que una persona Es extravagante También Hay carencia También Hay mucha preocupación Por ti Y si hay preocupación Por lo que tú estás pasando Es posible Que haya un Alguien esperándote Ahí cuando tú entres A tu casa Posiblemente Y haya una persona Para ayudar Una persona No Un espíritu Para ayudarte A salir adelante Ahora Tú eres una persona Bien brillante Bien experimentado Hasta gracioso Hay veces Que los Eróbicos Hay veces Que los Pisces Se ponen Así Un poco simpáticos Yo tenía una amiga Que era Pisces Ahora Aquí viene un perdón O Tú tienes mucha pena Mucho injusto Pero tú vas a sanar El corazón ¿Oíste? Tú vas a sanar Puesto que ellos Te van a ayudar Mírenlos ahí ¿Ves? Aquí viene un comienzo Vas a comenzar En algo Y Como que La creencia Tuya Debe de Permanecer Con esa creencia Porque aquí Los ángeles Están siempre Con ustedes Siempre Siempre Están con ustedes Protegiéndolos ¿Ven? Protegiéndolos De todo Lo malo ¿Oíste? Ahora Viene abundancia Viene abundancia Dice que vas a crear Algo No sé Que si vas a crear Una Una familia Para mí Que sí Que vas a quedarle Embarazada Porque Yo veo Esto aquí O ya O ya Estás Quédate Embarazada O Ya Dice Salud También Vas a crear Algo Que te va a dar Mucha abundancia Y vas a entrar En acción Vas a entrar En acción En lo que es Va a salir Adelante Y sigue Tu intuición Siempre Mi corazón Sigue tu intuición Que tu intuición Te va a dar Sabiduría Pero que Tienes que tener Paciencia ¿Oíste? Si tú quieres Todo así No puede ser así Todo tiene su momento ¿Oíste? Ahora Aquí viene algo Con mucha velocidad ¿Oíste? Y puede ser Que sea algo Activo Para ti Que tengas Actividades Actividades Posiblemente De hacer Tu negocio O Que vengan Personas A ¿Cómo se llama? A comprar En tu negocio Vas a estar En movimiento Y Vas a tener Muchas tareas De hacer Que hacer Pero Yo veo aquí Como que Algo rápido Llega a tu vida Rápido Eso va a ser Rápido Pero También Dice Que Que no tome Las decisiones Como es esta Carta rápida Si no Tú Debes de tomar Las decisiones En el momento Que tiene que ser ¿Me entiendes? Y no Verte loco Verte loco No pensar Siempre Lo que tú vas a hacer ¿Oíste? Es posible Que Te recuerdes De tu pasado Es posible Que de tu infancia También Te entra Mucha Notagia Notagia Que Esos recuerdos De la infancia Si verdad Que te pones Hay veces triste Porque bueno Lo que tenemos Es Las madres muertas Cuando empezamos O los padres Las familias Empezamos A decir Ay mi madre Mira esto Lo otro Yo quedo tanto tiempo Que pasé Con mi mamá Y ahora no está aquí Ahora aquí Te va a entrar Una inspiración De hacer algo Y te va a entrar La fe La fe De cumplir Esa inspiración Que te va A llegar Bueno Adelante El carro Ahora Vamos a ver El presente El presente De los Pisces Presente De los Pisces Que viene Bueno Mi corazón Aquí yo veo Obstáculos Lo primero que veo Son obstáculos Aquí hay como si fuera Una pared Una pared Para que tú No puedas Obtener Lo que tú quieres Para que tú No seas feliz Para que tú No vivas bien ¿Me entiendes? Hay una pared Entre tú Y tu felicidad Tu avance Hay estancamiento Aquí vas Vas a empezar Algo Tú vas a Iniciar Algo Que eso Que te vas A iniciar Te va a dar Mucha luz Oíste Mucha luz Y mucho Entendimiento Espiritual Muy importante Ahora Tú vas a elegir ¿No? Aquí vas a tener Como una Elecciones Y Y sus consecuencias ¿Qué quiere decir? Que son dos Tú tienes que elegir Uno Una zona Ahora Si La eliges mal O lo eliges mal Es tu problema Pero Vas a tener Tus consecuencias Si la eliges mal Oíste Oíste mi vida Ahora aquí dice Que tengas Más compasión Con alguien Yo no sé Si es que Como que tú tienes Hay veces que uno Le pone el dedo A alguien Y le dice Cosi Y le dice Y el día entero Taca 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 No Aquí tienes que tener Más compasión O con tu mamá Con tu hermana Con tu esposa Con tus hijos Y Vas a tener Que sumergirte En En una tarea En una tarea Una tarea Como que hay Hay cosas Escondidas En lo que es En tu vida O en la vida De tu familia En la vida De tu pareja Aquí hay algo Que Que tienes que Profundizar Averiguar Algo Que vas a tenerte Que sumergirte Fíjate En las aguas Bien profundas Vas a tener Que buscar algo De hace mucho tiempo Mucho tiempo Que pasó Ahora Si hace mucho tiempo Que pasó Para que la quiere Y tú la verdad Ahora Sale como que Va a venir Te va a venir Una claridad Entendimiento Sabiduría Y vas a hacer Y vas a organizar Tu vida Todo Ajá Vas como a Ordenar Tu vida Tu casa Tu trabajo Va a venir Una organización A la vida Tuya Una claridad Que tú no veías La vas a ver Ahora Tus muertos Tu Dios Tu Jesús Te va a decir Ahí esto 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 Ahora Aquí va a venir Momentos de suerte Para ti Y momentos Oportunos Momentos de suerte Y oportunos También Oportuno para tú Hacer algo Yo no sé Si hay la oportunidad Vamos a suponer Que yo comprar Una casa Ay que bueno Pues si la voy a comprar ¿Me entiendes? Hay cosas así Te van a Va a llegar Oportunidades Para ti De algo Que tú quieres Ahora Aquí Hay como 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 que tú vas a ver Se te va a presentar Como una luz ¿No? En lo que es En tu vida Una luz muy bonita ¿Oíste? No es una luz Que tú vas a quedarte Así Como si fueras Espectadores Así viendo Lo que Lo que está Ocurriendo Bueno Eso cuando tú lo veas Tú te vas a dar cuenta Que Que es lo que es También dice Que Aquí ha habido Posiblemente Un alejamiento Ha habido un alejamiento Y es posible También Que Confíese En tus muertos En tu Dios En tu En tu Jesús Aquí hay algo Como Algo mágico ¿No? Algo mágico Va a llegar A ti Vamos a ver Que es Lo que es En un futuro Vamos a ver Vamos a ver En un futuro Que viene Para Los Pisces Bueno Aquí Alguien está Pensando en ti Aquí hay un pensamiento Fijo En ti O tú tienes Un pensamiento Fijo En algo Como si Que quieres Ganar dinero O quieres Un trabajo Bueno O quieres Una pareja Buena Pero eso Que te va a llegar Va a ser Muy bonito ¿Oíste? Eso que te va a llegar Va a ser Algo Bien bonito También sale Que te van a dar Mucha luz Mucha claridad Lo que son tus muertos Tu Dios Tu Jesús Para que tú veas Cosas que tú Estás Vaya Inocente Inocente De eso Que te están Que van a A enseñar Que van a dar Esa claridad ¿Oíste? Esa inteligencia Esa sabiduría Para que tú Lo puedas Ver Dice también Que debes De orar Debes de llamar A tus muertos Conversar con ellos Leerles oraciones El Padre Nuestro El Ave María Y todo eso ¿Para qué? Para que ellos Estén Estén así Alrededor tuyo ¿Ves? Tú los llamas Y ellos Están Alrededor tuyo Dándote Ideas Salud De todo Y si está Y como que Es posible Que tú Hayas No hayas Cumplido Aquí hay Como un cumplimiento O Que tienes que hacer Con alguien O con algo O con algo O tú No lo has hecho Ese cumplimiento Porque Es muy bonito Decirte Quiero que es muy bonito Ese cumplimiento O algo Que tú tienes Que cumplir Con alguien Con alguien Que prometiste Salgo Tú te sientes muy bien Aquí sale Como que tú Te sientes muy bien En lo que es tu pareja Tú te sientes muy bien En tu casa Te sientes bien El confort tuyo Está muy bueno Y muy bien Está muy bien Te va a venir una alegría Te va a venir algo Que te va Que te va a gustar Que te vas a poner Es bastante alegre También sale Que Como que tú vas A crear algo No sé Si es Es una empresa Un nuevo negocio Un plano Algo tú vas Vas a crear Que te va A salir Muy bien También Vas a tener Como liberación ¿No? O algo que tienes Tú por dentro Que debes Quieres decirlo Y no lo puedes Y te vas a liberar De ese peso ¿Entiendes? De eso que tenía Por dentro Esa preocupación Y te van a bendecir Por ese Por eso que tú hiciste ¿No? Que hablaste Que dijiste Lo que te tenía Tan mal Y sale aquí Como que Aquí hay algo Como intencional Intencionalmente Para ti Alguien te está Observando No sé si es Que tú hablas En la casa Los vecinos Te oyen Están como Oyendo todo Mirando todo Y son personas Que miran Por hueco Son personas Que miran Por los huecos Y esas personas Hay muchas En este mundo También vas a tener Una paz Una paz En tu interior Muy buena Una paz Que te va a dar Que te va Vas a poder pensar Vas a poder Analizar Todo lo que te puede Pasar En un momento dado Con esa paz Con esa paz Llega todo Llega la fe Llega todo Aquí vas a crecer Vas a seguir adelante Vas a tener tu negocio Vas a tener Tu pareja Lo que tú quieras Vas a crecer Y liberarte De todo lo negativo Muy importante Eso Ahora Si señor Aquí Te van a dar Energía Una energía Sumamente Fuerte Tus Tus Ve Te van a dar Una energía Sumamente fuerte Fuerte Para ti Sí Y aquí Eres como Eres como Receptivo Eres una persona Escogida Por las Los de allá arriba Los invisibles Eres una persona Escogida Ahora Ellos te pueden Mandar algo Y tú No darte cuenta Que te están Mandando Algo para ti ¿Me entiendes? Ahora Vamos ahora Con los demás De 50 Vamos a ver Que viene Para los demás De 50 años De Pisces Aquí veo Que están Un poco deprimidos Un poco Que no pueden dormir Preocupaciones Dentro de 4 días 4 semanas 4 meses Te llega algo No sé si es esta sorpresa O un propósito Que tú quieres hacer En tu vida Aquí vienen logros Vienen conquistas También Viene una pelea No sé si ya tú peleaste Dice aquí viene Un hombre casado Que te quiere de verdad Pero tú tienes miedo Tienes miedo Enfrentar eso Dice aquí viene Iré y desenvolvimiento Tú estás preparada O preparado Para algo No sé si es para Ese hombre casado O es para Algo que tú Que tú crees Que te van a hacer daño Y ya tú estás Preparado para eso También Y viene Una persona Que es mentirosa Es una persona Que te engaña Que no te dice la verdad Que es una gente Falsa Que es una Una gente mala Quiero decirte Esa persona Cuando venga Tú tienes que conocerlo Es ladrón O ladrona Ya sea hembra Ya sea varón Una persona Que tú conozcas Que te diga Ay veme tú vive Ay llévanme a tu casa Esto lo otro No lo hagas nunca A la persona nueva Aunque no te diga Llévanme a tu casa No la lleves Que tú no conozcas No la lleves Porque viene ya Por ese picado ¿Me entiendes? Aquí hay algo Que se rompe Que se desbarata Que se acaba Es posible Que tú hayas elegido Algo mal Que se terminó todo Es posible Aquí viene Como mucho amor No sé si es amor De familia De pareja Amor de amigo Aquí te encuentran Muy bonito O muy bonita Y aquí ha habido Lágrimas Ha habido conflictos Ha habido engaños Y también Alguien como que No te ayudó Cuando tú querías Que te ayudara Que tú necesitabas No te ayudó Y vas a tener Que escoger Oíste Vas a tener que escoger Pero eso Eso de escoger Vas a tener consecuencias Debido a eso Si tú escoge mal Lo que tienes que escoger ¿Me entiendes? Si tienes mucha envidia En lo que es En tu trabajo Dice Que cada vez Que tú haces algo bien Los demás Te critican No te dicen Le dicen al jefe Ahora gente No, no, no Que va a ser No sirve Lo que él hizo Ay no A mí no me gusta O que más vestida Tú vienes O que más te quedes A ese pantalón Así Criticando Que viven La vida Y aquí hay un sentimiento Que tienes guardado Un sentimiento Posible de amor De pareja Un sentimiento De que alguien De que alguien Te haya hecho algo Y tú no has podido Olvidar También Ese es un sentimiento También Y viene un nuevo inicio Pero ese nuevo inicio Tú tienes miedo En ese nuevo inicio Aunque tú tengas Todo bajo control Siempre se va Algo Dice Viene un hombre Pedrigueño De entradas Y también sale Que Es posible Exacto Es posible Que tú Hagan algo Hagan algo Y que tú digas No, no, no A mí no me gusta eso O O te ven O alguien viene A repellarte la pared Y tú digas No, no, no Eso no sirvió Vas a protestar Por algo que te van a hacer Que a ti no te va a gustar ¿Me entiendes? Aquí te va a llegar Una fuerza Bien vital Bien Una fuerza Que te va a dar Deseos De De seguir viviendo Deseos de Como que te vas a poner contento Porque te vas a Te vas a sentir fuerte ¿Ves? Que puedes hacer tus cosas Principalmente Tu salud Ahora Sale que tú estás esperando algo No sé si es este nuevo inicio Que va a llegar Aquí hay un nuevo inicio Pero hay un nuevo inicio De De una persona Que es muy infantil Que le gusta mucho pasear Viajar Esa persona Así Que viven de sueño Para morir De ilusiones No Y sale también Que viene Una persona Blanca Una persona Que tiene dinero De pelo rubio Una mujer Hay algunos de ustedes Que están muy Disjustados Principalmente De lo que es La ¿Cómo se llama? El dinero Posiblemente En el dinero No compagines No compagines Con lo que está pasando Hoy por hoy En lo que es En tu vida Aquí vienen Papeles legales También Viene Iré Y viene una sorpresa Con ese Iré Ahora Vamos a ver La salud La salud De los Pisis Vamos a ver Pisis Que viene Para ti La salud De los Pisis Que viene Dice Dice Que cuides Que cuides A tus A tus Ser A tus A los muertos De tu cuadro espiritual A los muertos Familiar Dice aquí Que pongas Un ramo De flores Blanco A un muerto Como se llama Un tal Juan Puede ser Aquí hay alguien Que está pidiendo Un ramo De flores Blanca De cinco De cinco flores Si quieres Casa La vas a tener La vas a encontrar Sale un enemigo Que te está observando Oiste Sale también Que vas a salir Y Vas a encontrar El amor De tu vida Dice aquí Viene Viene Cupid Para que Traerte Ese amor Bonito Que tú quieres Ese muerto Quieres que tú Lo atiendas Oiste Y también Sale Que Estás muy Melancólico Posible Estés Deprimido Estás triste Como Con el ánimo Caído No tienes El ánimo Estás esperando Algo O algo Que tú quieres No has llegado Y por eso Estás Descontento Estás triste No te veo Alegre Y posiblemente Sea un amor Porque aquí Está suspirando Y maripositas Y maripositas El estómago Estás bien enamorado O enamorada Pisces De más de 50 Estás pensando Y pensando Como diciendo Me tiene loco Me tiene loco Esa persona Esa persona Aquí sale casamiento Posible Te casas Con esa persona Y si tienes Otra persona Más aparte A la De tu pareja Quieres saber De ti Posible De ti Posible estar enfermo Esa persona Oíste Dice aquí Que viene Una persona Falsa Bien falsa Y que vayas A hacerte Los análisis No dejes De ir al médico Nunca Oíste Ve a hacerte Los análisis Semestralmente Aquí vas a tener Una cura De la enfermedad Pero aquí te veo Como que Debes de seguir Yendo al médico Tú te haces Tus análisis Y lo ves Tu mamografía Todo 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 Lo que hacen ellos Cuando uno llega allí Y también Estás muy preocupado O preocupada Ahora vamos a hacerte A ver Qué santo Te está radiando A ti En este En esta semana Bueno Aquí sale El Ine Es aquí Es el médico divino Del espacio Es un médico Oíste Si quieres Ponle Una cartica Américo divino Ponle un vaso De agua Pónsela Debajo O dentro Del agua Me está diciendo La cartica Que tú quieres Para tu salud Que es lo que tú quieres Que te ayude En qué Dice aquí Que no te va a faltar La comida Sale Orishaoko Orishaoko Es el de la siembra Que te da El boniato La yuca Lo que te da Todo En este mundo La comida Lo mismo De animales Que de personas Y también Sale Como que Si tienes Alguna guerra O algo así Llama Aogun Aogun En la línea Lo llamas Dicen Pásate Un bistec De reportor Del cuerpo En la línea Y lo dejas Allí Encima Del raíl Y te vas Oíste Pidiéndole Salud Bueno Mi corazón Hasta la semana Que viene Dios me los bendiga Cuídense mucho